Verónica comprendió que el amor profundo es espiritual, que no sea mala imagen sino la personalidad y el interior del ser amado. Ahora Verónica ya no desea cambiar físicamente, se ha dado cuenta del espejismo que es las apariencias de las personas y por eso busca mejorar su interior recordando sus valores. Vamos a ver el caso de Norma. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, mira, todas mis camisas están sin planchar. Ay, hijo, perdóname, pero es que no tuve tiempo de lavar ayer con eso de que tu papá invitó a todos sus cuates a ver el fútbol. Bueno, pues sí, mamá, pero yo qué culpa tengo. Ahora me tengo que ir a trabajar vestido como un mamarracho, ¿no? Mira, hijo, si quieres ahorita te plancho una de las que... No, 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 déjalo así, déjalo así, ya. No, hijo. Ya, encima de todo voy a llegar tarde a la oficina por tu culpa. Pero, hijo, que te vaya bien, hijo. ¿Y se va a tardar mucho, maestro? Pues eso depende, güerita. ¿De qué? ¿Cómo de qué? De a ver de cuánto me tardo en conseguir las piezas. Ay, maestro, pero es que no me puedo quedar sin coche. Mire, yo le prometo hacer todo lo posible para tenerse lo listo la semana que entra, se lo juro. ¿La semana que entra, maestro? Oiga, pero si apenas es lunes. Pues por eso. ¿No ve que los lunes ni las gallinas ponen? ¿Verdad, mi mamá? Claro. Ay, maestro, me está tomando el pelo, ¿verdad? No, ¿cómo cree? Te estoy hablando en serio, maestro. Necesito mucho mi coche. No se preocupe, güerita. En cuanto tenga las piezas, yo me comunico con usted. Ay, maestro, pero échale ganas. Ya ve que yo soy clienta. Claro que sí, güerita. Usted pierda cuidado. Bueno, maestro, pues yo espero su llamada, ¿eh? Gracias. Claro, claro. Pierda cuidado, güerita. Hasta luego. Ya sabe que yo siempre estoy a sus órdenes. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces aquí? Pues lo mismo que todos los días, Octavio. Te traje tu comida, está muy rica. Pero es muy temprano, ¿no? No, todos los días vengo a la misma hora. Bueno, es que, pues, se me fue volando la mañana. ¿Verdad tú, Tomás? Sí, se fue volando, ¿eh? Bueno, pues, aquí les dejo la comida, ¿no? Está bien, déjala por ahí. Sí. ¡Órale! Sí, ahí voy. Ahí voy, ándale. Te tienen que ir a planchar y a lavar. Ya voy, ya voy. Órale, vamos, Tomás, órale. Ya voy. Nos vemos. Te espero en la noche, ¿no? Ándale, ya déjeme trabajar. Hasta luego, Mardita. Hasta luego. Es dormita, ¿cómo Mardita? Ay, perdón, dormita. No meches de cabeza. Dormita, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué estás echando de cabeza? Mira, vieja. Sí. 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 ¿Qué pasó, viejo? Oye, viejo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Bien, bien, igual que siempre. Oye, viejo. ¿Qué quieres? ¿Me podrías dar unos centavitos? ¿Para qué los quieres? Es que, pues, quiero darme una arregladita. ¿Una arregladita? ¿Tú? ¿Pero cómo te vas a gastar, lo borro de mi dinero, si tú ya no tienes arreglo, mujer? No te ves, vieja. Ya viví en la vatilda de tu reír. Ahora sí quisiste reír. ¿Pues qué es lo que te quieres arreglar? Pues una. ¿De qué tanto te reís? De las ocurrencias de tu papa. ¿Qué era con qué le saliste a mi papá, mamá? Que se quiere dar una arregladita ¿Pero arreglar qué? Pues no sé, es lo que yo le digo Es que ni volviendo a la patina Ay, papá ¿Qué cosas se te ocurren? A ver, mamá, ¿qué es lo que te quieres arreglar? Hija, pues, no sé Es que pues ya me siento vieja No, no te sientes ¡Estás vieja! ¡Mamá! ¿Qué es esto nada más? Mamá, en la vida hay que aprender a envejecer con dignidad Bueno, yo ya me voy a dormir Hija, ¿no quieres cenar? Hija No, mamá, buenas noches, estoy muy cansada Buenas noches, hija Oye, tu hija, no Pero yo sí tengo harta A ver, hija Después de eso se me va a abrir el apetito ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, hija ¡Ay, ay, ay! Estoy calientita en la celda, por favor ¡Ay, qué ocurre! Y hija A esta edad Aquí está el juguito Mamá Ya no hay café No, 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 ya déjalo así Ya no me da tiempo ¡Ay, hijo! Oye, ¿me das un aventón? Pues ya qué Nos vemos, mamá Que Dios te quede, hija Te vaya bien, hijo Adiós Que Dios los cuide Gracias Yo también voy Adiós Adiós ¿En qué puedo servirla? Vengo por lo del anuncio del periódico ¿De qué anuncio? Ay, disculpe ¿No es aquí donde están buscando una empleada? Sí, pero no sé si leyó bien el anuncio Claro que sí Y como no se necesita una persona con experiencia Pues por eso vine Sí, señora Pero también dice que se requiere una persona con buena presentación Y pues ¡Venga! Ya me arruje las tripas de hambre, mi vieja Ni sus dos Ahora sí se tardó, ¿eh? No sabes en qué plan está esta mujer, hermano Trae unas cerreas Unas cerreas bien raras aquí en la cabeza ¿Y ahora qué? Mira, ahora se le metió Que se quiere poner como modelo de revista, ¿tú crees? Órale, no te rías, que es mi vieja ¿Por qué tu vieja? Pues sí, también tiene derecho Pero tú tienes que apuntar a de ella Hijo Hoy sí se pasó, man Mira, ya no aguanto el hambre Y esta vieja no viene ¿Qué te parece que te invito a una torta aquí? Las tortas, ¿sabes de quién? ¿Cuál es? Las que estamos aquí a la vuelta ¡Del Andy! ¡Ah, sí! ¡Tan bien ricas! Órale, órale, vamos ¿Y si se regresa? ¿Y si viene? Pues que se coma la comida, aunque esté fría Porque aquí llega tarde Vámonos, órale, yo te invito Conste ¡Ahí regresamos al rato! ¡Vamos a echaros unas tortas! ¡Vamos a echaros unas tortas! ¿Se ha cambiado su imagen? ¿Un cambio total? ¿Segundo piso? ¿Segundo piso? No puede ser. Ah, claro que sí. Acá le esperamos. ¿Sí? ¿Usted diga? No hay ningún problema. Por supuesto que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Mire, es que allá afuera hay un letrero. Ah, sí, sí, claro, claro. ¿Le puedo ofrecer un café o un refresco? No, gracias, no. Siéntese, por favor. Gracias. Le voy a explicar de qué se trata. Sí, sí. Como ya pudo apreciar, esta es una escuela de estilistas. Sí, sí, sí. Y necesitamos voluntarios para que mis muchachos presenten sus exámenes. Ah, ya. No le sirvo, ¿verdad? No, 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 no. Todo lo contrario. Usted es un diamante en bruto. ¿Eh? Perdón, no quise ofenderla. No vaya a malinterpretar mis palabras. No, 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 no. Yo, yo, yo intento, este... Es usted bellísima. ¿Yo? Sí, sí, usted. Es por eso que me atreví a decirle que es como un diamante en bruto. Y si usted me lo permite, yo quiero pulirla personalmente. ¿Usted? Sí, yo. Por favor, deme ese gran honor. ¿Eh? Pase usted por aquí. Ah, sí. Este es un rostro clásico. Por lo tanto, el maquillaje... ...tiene que resaltar las líneas de la cara. Los pómulos, la barbilla. Con respecto a los ojos, es importante darle profundidad. Los párpados van oscuros, como ustedes ven. Y la parte de abajo es más clara. El peinado con volumen... ...que también... ...haga notar... ...haga notar lo que son los ángulos de la cara. ¿Eh? Lo sabía. Eres bellísima. Solo hacía falta pulir un poco el carbón que cubre el diamante. ¿Eh? Sí. No, no tengo idea dónde se fue a meter tu madre. ¿Pero no te fue así al taller si iba a salir o algo así? No te estoy diciendo que ni siquiera me llevó la comida al taller. Ay, papá, no puede ser. ¿Y si le pasó algo? Mira, ya llegó. Eres tú. Sí, ¿a quién esperabas o qué? A mi mamá. No sabemos nada de ella. ¿Qué? ¿Desde cuándo o qué onda? Desde hoy en la mañana ni siquiera lavó los trastes. Y se fue. Ah, caray. ¿No la habrán secuestrado? Ay, hijo. ¿Quién va a querer secuestrar a tu mamá? ¿Quién? Papá, no hables así, ¿sí? Voy a hablar de la policía. Ah, ahí estás. ¿Qué les pasa? Parece que vieron al diablo. Mamá, es que estás irreconocible. ¿Verdad que sí? ¿De dónde fuiste a sacar el dinero para hacerte todas estas babosadas? Ah, espero que no se te haya ocurrido sacar el dinero del banco. ¿Por qué? No, 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 no. Estaban buscando personas dispuestas a cambiar su imagen. Y a mí me cambiaron la imagen. Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Y a poco también la ropa venía incluida en el paquetito? No. No, esa la compré a cuenta. ¿A cuenta de qué? A cuenta de mi primer sueldo. Es que Germán, bueno, el dueño del salón de belleza, necesitaba una recepcionista y pues me quedé con el trabajo. Nada más que necesitaba una ropita decente para empezar. Y pues fui a comprarla. Bueno, me voy a dormir porque ya estoy muy cansada, ¿eh? Mañana me tengo que levantar muy temprano. ¡Eh, espera, espera, espera! ¿A dónde vas, a dónde vas? ¿Que no los vas a dar de cenar o qué? Bueno, yo creo que ya están lo suficientemente grandecitos, con la edad suficiente como para hacerse de cenar, ¿no? Bueno, con permiso. ¿Qué onda con su madre? ¿Qué onda con su madre? Claro que sí. Venga a visitarnos cuando quiere, estamos a sus órdenes. No, no tiene nada que agradecer. Por aquí le esperamos. Hasta luego, señora. Eres una belleza. Ay, Germán. ¿Pensaste en mi propuesta? ¿Qué pasa? Es que no sé. ¿No sabes qué? Es toda una vida, Germán. Mis hijos, mis... Tus hijos ya son grandes, ya no te necesitan. No me vayas a mencionar a tu marido que no quiero faltarle al respeto. Norma, date una oportunidad de ser feliz. Te juro que voy a dedicar todo mi ser para lograrlo. Ahí, deténle, Tomás. Espera. Ven, agárrala ahí. Espérate, espérate. Espérate. Ay, hijo. Espérate. Vamos, agárrala ahí. Sí. Bien, 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 bien. Ahí ya. Basta, mi vieja. ¿Eh? Vaya, hasta que te dignas a hacerte cargo de tu marido. Octavio, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Dime qué demonios quieres, no más que estoy trabajando. Decirte que me voy. ¿Te vas? ¿A dónde te vas? Me voy de tu vida, Octavio. Ay, Norma, por Dios. Tanta payasada te está tectando la cabeza. Lo que debes hacer es ir por mi comida y es lo que debes hacer. Órale, a irse por mi comida. Pero es que no me estás oyendo. Me voy de tu vida. Me voy a hacer la mía con un hombre que sí me valora. No me vengas con esas historias. Estás viendo demasiadas telenovelas. Te está haciendo daño. Como quieras, Octavio. Quería que lo supieras. Te despides de los muchachos. Yo más adelante me pongo en contacto con ellos. De cualquier manera no les hago ninguna falta. Bueno, bueno, sí, sí. Pero solo para hacerles la comida, la limpieza. Y eso lo puede hacer cualquier sirvienta. Adiós, Octavio. Norma. Norma. Norma, vente por la comida y regresa. Norma, te estoy hablando. Norma, ya déjate de payasada. Se va por la comida. Norma, no ves que tengo mucha hambre. Norma, ya déjate de payasada. Ya, ya, ya. Gracias a esas maravillosas casualidades de la vida, Germán y Norma se encontraron. Él tuvo la sensibilidad de descubrir la belleza que Norma se había encargado de descuidar durante tantos años. Y si bien la apariencia no lo es todo en la vida, es un factor muy importante, ya que habla de cómo se encuentra nuestro interior. Amigos, sigan ayudándonos con sus casos, por favor. Gracias. Mujer, belleza plena que engaladas día con día.